Déjame besarte, te pido un favor, que sienta en mis labios tu sabia de amor. Tu saliva tiene dulzuras sin par, que llenan mis ansias de amor y de paz. A veces yo pienso, ¿será que no estoy en un largo sueño de gran ilusión? Y si es un sueño, un puro dormir, que no me despierten, prefiero seguir. Igual si el engaño me viene a abrazar, si besarte es un sueño a gusto soñar. Déjame besarte hasta enloquecer, sintiendo en mis labios el dulce placer. Déjame besarte, te pido al final, que si no me muero de ansias sin igual.